Spidey fue una serie que inició en diciembre del 2015, en el evento All New All Different Marvel, justo después del evento de Secret Wars. La trama era buena, con toques modernos de un Peter Parker que nos recordaba al Peter del universo Ultimate, por lo cual rápidamente relacionamos a la serie como un reemplazo de la serie Ultimate. Era un Peter muy tímido, freaky, algo torpe y nos mostraba como le hacían bullying y como a escuidrón a la escuela por jugar a ser Spider-Man. Las tramas eran sencillas y eran entretenidas, eran solamente un solo villano por cómic y rápidamente se mostraba como lo vencía, pero como historia de fondo nos mostraba el inicio de su relación con Gwen Stacy y sus miedos por hablarle. Si lo que querías era alejarte de la seriedad y de la complejidad de la serie principal de Amazing Spider-Man, pues este cómic era perfecto para ti. Lamentablemente fue una serie de escasos 12 números, que en lo personal me gustaba muchísimo leerlos porque recordaba el toque fresco de los inicios de Spider-Man. El número final de la serie nos enseña muchísimas cosas y gana el lugar como una de las mejores miniseries de Spider-Man, donde no importa si tu reputación es muy mala y pareces un bicho raro, lo importante es perdonar al chico que te hace bullying y luchar por la chica que quieres, ni más ni menos que siendo tú mismo con buenos sentimientos y buen corazón. Nos hace recordar que hay que vivir al máximo y aprovechar y agradecer lo poco o mucho que tengamos, y a valorar a la gente que nos rodea y forma parte de nuestra vida diaria, ya que algún día las dejaremos de ver. Antes de terminar este video, quiero agradecer la aceptación que tuvo mi primer video en español. Chicos, de verdad, son lo máximo. Muchísimas gracias, de verdad no pensaba que iba a tener tanta aceptación, ni tantos views, ni tantos likes. Muchísimas gracias. Les voy a dejar, como en este video aquí, una encuesta, aquí, como pueden ver, en forma de tarjeta para que puedan votar por el contenido que quieran ver. Muchísimas gracias por ver este video, cuídense, chao.